hola amigos bienvenidos nuevamente al canal seguimos aquí en medellín pero el día de hoy quiero llevarlos a un recorrido en una tienda que vende cosas muy elegantes cosas muy bonitas que yo sé que a ti te encantarán y cuando yo vi esta tienda dije tengo que grabarles porque de verdad que encontré cositas muy lindas así que no se te olvide activar la campanita para que te notifique de los vídeos que voy sacando cada semana y también acuérdense que tengo otro canal que se llama sandy y percho blogs así es de que vamos a comenzar bueno amigos ya hemos llegado la tienda se llama carol este aquí les doy una vista de cómo es la tienda tienen de todo de todas las decoraciones que tú quieras y materiales pero vamos a comenzar por acá por estos jarrones aquí hay unos jarrones que son de doble color o también de un solo color y dividido por una franjita en color dorado están desde 55 mil pesos hasta 65 mil estos otros que tienen la terminación así como de mármol muy bonito estos también tienen como la terminación de mármol pero un poco diferente mira ves que el de arriba es gris y blanco y aquí es más color como un doradito este grande cuesta 104 mil pesos para que ustedes tengan idea porque estas terminaciones se pueden hacer con otros jarrones también vean estas otras jarrones que tienen la boquilla un poquitito más chiquita se ve muy linda con más angosta el grande cuesta 85 mil pesos y hay en blanco y también en negro bueno vamos a seguir aquí porque vean esta belleza este también la terminación de mármol pero más se ve más elegante en negro y dorado se ve súper lindo este color verde sí que está lindo guau qué belleza vean todos con la terminación mármol pero este es más elegante como un con un doradito así muy brillante que se ve muy muy lindo este primero cuesta 91 mil pesos vean estos tan raritos estos están raritos están muy lindos también muy elegantes y los venden lo bueno que los venden separados no tienes que comprar todo el set muy muy lindos y vean esto de acá enseguida así que están bellos guau me encantó esta tienda y vean este es tan raritos como un color verde no es así como un color verde no es tan raritos y 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 Vean estos tan raritos como si estuvieran doblados Pero son también en cerámica Aquí me encantó también estos jarrones Que se ven un poco diferentes Porque tienen una base Tienen una base Y esto está súper lindo Y también muy original, mira Mira, el jarrón va ya metido adentro Incluso hasta jarrones que no son cilíndricos Vean, vean este otro que tiene Que es un poquitico como más triangular Como en forma de cono, más triangular Bellos, bellos están Este por ejemplo cuesta 127 mil 900 Y la base que ven ahí es en madera Vean, incluso hasta con paticas para el piso Vean amigos, les quiero enseñar estos individuales Son de los mismos que venden en Changsil Flower en Miami Y allá cuestan el paquete de 8, 16 dólares Aquí salen exactamente al mismo precio Porque ustedes me han preguntado Yo tengo de estos en la casa Y mira, los venden aquí en caroletes Y estos cuestan casi 2 dólares igual Y vean, vienen en dorado, plateado y el rose gold Mira, 7200 Súper bello esto Y aquí tú los escoges y ellos te los traen Estas son como nomás las muestras En forma de flor, los redonditos Está súper lindo Bueno amigos, esta parte es espectacularmente delicadita Ay, así como muy fina, muy elegante Y todo esto es traído de China No es de aquí de Colombia Pero está súper lindo Este candelabro de 5, para 5 velitas 325 mil pesos Por acá por este lado les quiero enseñar unos cofres Pero la cosa más bella, miren Están puras piedritas de acrílico Cuesta 156 mil pesos Súper delicado, lindo Y este otro, es un poquito diferente También en piedritas de acrílico Pero este de acá, vamos a ver Este es en una pasta Muy, muy lindo Miren este otro cofrecito tan hermoso Vamos a ver cuánto cuesta este Este cuesta 71 mil 500 Hermoso, hermoso A ver, aquí otro cofrecito muy chiquitito Este chiquitito 45 mil pesos Ay, este está lindo Por acá está la piña También Esta 78 mil pesos Y la bandeja Aquí hay otro candelabro Como en forma de media luna También en piedritas y todo Vean estas repisas Tan lindas como en forma de jaulita Ay, qué hermoso Para poner una colección Y perfumes Este cuesta 63 mil pesos Y hay de dos Como dos niveles Y está este otro también Que es de uno solo Por acá hay otro cofrecito Ay, este tiene una forma como diferente Como más gordita Miren, qué lindo está Ay, amigos Esto es una hermosura Mira, un estante para un postre Para un cake O si no, pues para una decoración también Esta bandejita Que es un poco más grande Que la de arriba Aquí está todo lo de color dorado Para las personas que les gusta el dorado Pero para las personas que les gusta el plata También les tengo por aquí Mira Este cuesta 156 mil pesos Este cofre Son puras decoraciones elegantes Muy finitas Muy bonitas Miran estos estantes Ay, estos Yo he visto que los usan para las bodas Para una fiesta de 15 Se ven muy lindos Pero también los usan en sus Como en los bifets En el comedor También los pueden usar Le ponen allá arriba como florecitas O alguna otra decoración Y se ve muy, muy elegante Muy lindo Mire, por ejemplo En esas bandejas Vea que lindo se ve esto Este otro es una pera 52 mil 200 Mira que belleza Esto está muy lindo Y vea por aquí la piñita Si la quieres en plateado también Igual 78 mil pesos ¡Suscríbete al canal! A ver, ahí por acá Tienen también otra vez Las repisitas estas En color plateado Ah, quiero enseñarles Las lamparitas también De pared Y estas ya están prendidas Mira, y también con la misma Piedrita de acrílico No se alcanza a ver Aquí viene en la cámara Pero déjame, yo te doy una tomita Estas lamparitas se ven lindas En el baño O en la parte de adentro De la entrada Las he visto Se ven súper lindas Ya si tú tienes Por ejemplo Un comedor muy grande O eso, vea Está este candelabro De cinco velitas Este cuesta 312 mil pesos Hay de diferentes formas Mira Con menos piedritas Si lo quieres más sencillo También se ve muy lindo El cristal Y estas otras Son como Unas lamparitas De noche Ay, vea Qué lindas se ven Estas no había visto yo Había visto Los candelabros Pero las lamparitas No las había visto Y acá pues Lamparitas Ya con su caperuza Su pantalla Un poquitico Pues también Más elegantes Así con las piedritas De acrílico Para las mesitas De noche Eso se ve lindo O también Para la sala Claro que para la sala A mí me gustan Un poquito más grandes Y estas son Un poco más modernas Diferentes Bueno amigos Vamos a seguir En la sección De muebles Estos muebles Son de espejo Tocadores Escritorios Los espejos de pared Fíjense bien En los marcos De los espejos De los espejos Que todos son diferentes Pero son súper lindos Este por ejemplo Cuesta dos millones Seiscientos mil pesos Es como un tocador O si ustedes quieren Como para escritorio Para la entrada Como una consola Tiene sus cajones Y todo Y aquí ya por este lado Pues las mesitas De la entrada Ay mira Tienen todavía Cositas de navidad Que lindo Mira Los renos En acrílico Eso es tan lindo Lindo Pero mira Que belleza Vean esta otra mesita Esta Tiene como Unas piedritas acrílicas Adentro Y un espejo Está muy Muy lindo Eso Me pareció Súper Elegante Lo mismo El espejo De la parte de arriba También Este otro Si es bien Diferente Mira Este cuesta Un millón Doscientos 45 mil pesos Estos Yo se los enseñe En una En una tienda En Miami Que se llama City Furniture Estos los venden Allá También Son unos candelabros Muy bellos Elegantes Cuestan Doscientos Cuarenta mil pesos El grande Y el otro Doscientos mil pesos Vean Este jarrón En puro Como mosaico De espejo Este Para la entrada También Se usan mucho Este cuesta Seiscientos Cincuenta mil pesos Bueno amigos Que tal Les ha parecido Aquí Yo estoy Encantada Para aquellos Que nos gusta La decoración Súper lindo Todo Vean amigos Este jarrón Tan hermoso También Hermoso Un jarrón O una vela Grande Para poner Para poner Estos Cuestan Cuarenta y cinco mil Pesos Estos Grandes Y el pequeñito Cuesta Veintiocho mil pesos Son unas Flores En cristal Y tienen Yo las he visto Pero sin esto Adentro O sea No se le puede Poner una vela Ni nada Es una flor En realidad En cristal Muy bonita Pero Estas vienen En colores Mira Esto ya Me imagino Que ustedes Conocen mucho Esto de las frutas Pero Estas fruticas Se usan mucho En el comedor Y en la cocina Una de ellas Se ve linda Solamente una O si quieren El jueguito De tres Este cuesta El jueguito Ciento Noventa y dos mil pesos Ah no 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 Estas las venden Individual Mira La grande Cuesta Ciento Noventa y dos mil pesos Ay vean Este que lindo Son unos pimientos Esto si no lo había visto Nunca Ay Eso está precioso Bueno amigos Entonces Aquí tienen El segundo piso Vamos a ver Entonces Que tienen Por allá Por acá arriba Vean Tienen también Los reloj Pero son un poquito Más elegantes Pues con más cositas Piedritas Y todo eso Y están Algunos Trescientos mil pesos Y otros A doscientos mil Bueno depende El tamaño Y depende Si son de espejos O de piedritas acrílicas Ya por ejemplo Eso está como En forma de flor Mira Y este de acá por ejemplo Tiene como Si fueran las plumas Del pavo real Y así todos Como de flor De corazón Mira que lindos Se acuerda que hicimos este en el canal Pero pues sin el reloj Solamente con un espejito Ahora Si quieres También encuentras En color dorado Que yo sé que mucha gente Que le gusta el dorado O si no La combinación De dorado Con plateado Mira Las piedritas Estas bandejitas Estas bandejitas Raritas Muy bonito También Bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto el video Hasta el final Yo les voy a dejar Toda la información La página web De este lugar Por si tú quieres Ordenar también online O si vive cerca Aquí mismo En Medellín No sé en realidad Si lo tienen En todo Colombia Pero de todas maneras Quería que ustedes Se dieran ideas Espero que les haya gustado mucho Y no se les olvide Regalarme un like Antes de irse Chao No sé si No sé si Tu animas mein Gracias por ver el video.